Hola, buenas. Comienza Canarias Digital y esta semana empezamos hablando de buenas cifras, de buenos datos. El paro cae en Canarias, lo hace un 0,4% en el mes de octubre, lo que supone 757 personas desempleadas menos en el archipiélago. A nivel nacional también baja el desempleo. Crece el empleo, pero no los sueldos. Bajo el lema, esta crisis no la paga la gente trabajadora. Los sindicatos UGT y comisiones obreras llamaron a la movilización. Se pide que aumenten los salarios conforme al IPC. Esta ha sido una de las fotografías más virales de esta semana. Acto vandálico a la palmera de Mazdache, en Tías, Lanzarote. Hay una investigación abierta para esclarecer quién o quiénes cortaron el tronco de la palmera. Es la momia huanche que lleva reclamando Canarias desde 1976. Es la mejor conservada y se encuentra en Madrid. Sin renunciar a que vuelva a la original a Canarias, ya se puede visitar en el Museo de la Naturaleza y la Antropología de Tenerife una réplica exacta. España se encuentra entre los países con un mejor clima escolar, según el informe PISA. Aún así, casi una cuarta parte de los estudiantes reconoce situaciones de acoso escolar en su centro. Lorena fue víctima de ello y ahora lucha para prevenir este tipo de comportamientos. Fue empezando la universidad porque realmente yo ahí ya llevaba secuelas del acoso, por ejemplo, no podía asistir a clase, tenía muchísima ansiedad social y al acudir a terapia fue cuando empezamos a sacar que lo que yo había, o sea, que todo esto eran consecuencias del acoso escolar. El paro cae en Canarias un 0,4% en el mes de octubre, lo que supone 757 personas desempleadas menos en el archipiélago. A nivel nacional, también baja, lo hacen más de 27.000. Junto a este descenso del paro, la Seguridad Social sumó en octubre más de 103.000 afiliados hasta alcanzar más de 20 millones de ocupados. Y esta gran movilización que ven se ha producido en Madrid, bajo el lema esta crisis no la paga la gente trabajadora, los sindicatos UGT y comisiones obreras han convocado una concentración para reclamar que aumenten los salarios conforme al IPC. Otra cifra, el Euribor finaliza el mes de octubre en un 2,6%, es el nivel más alto desde diciembre de 2008. Este incremento se verá reflejado en aquellos que tengan hipotecas variadas, subidas que podrían sumar 215 euros más a lo que ya pagan. La tendencia alcista se extenderá también durante 2023, según los expertos financieros. La guerra en Ucrania parece que no tiene fin y derivado de ello es el coste de la vida que cada día sube más. Alemania ha sorprendido con una medida económica. El Estado pagará la electricidad del mes de diciembre a todos sus habitantes tengan la renta que tengan. Se estima que el país asuma unos gastos de 9.000 millones de euros. Y mientras seguimos recuperando la normalidad en el resto del mundo, China impone de nuevo a los residentes en Shanghái que permanezcan en casa por la COVID. A todos se les realiza pruebas obligatorias para combatir el aumento de los casos de coronavirus. Llama la atención en estas imágenes de cómo los enfermeros con monos EPI y tras una mampara realizan las PCRs. En Brasil continúan los piquetes en la ruta de 17 estados del país. El aún presidente en funciones, Bolsonaro, ha pedido a sus seguidores que acaben con los cortes de carreteras y alienta a que después de los resultados electorales que dieron la victoria a Lula da Silva, se hagan actos en los que tenga que intervenir las fuerzas militares. Y en Israel, Benjamín Netanyahu, líder de la ultraderecha, vuelve al poder tras ganar las quintas elecciones. En menos de cuatro años, la participación fue del 71,3%, la más alta desde 2015. Y en Corea del Sur continúa el duelo nacional por las 156 personas fallecidas en Seúl en una estampida producida la noche de Halloween. El gobierno asume errores en el control de aforos y ha puesto a disposición de las víctimas y supervivientes más de 800 objetos encontrados en la zona en la que se produjo la fiesta. Son los equipos de rescate que buscan sin descanso a los desaparecidos tras el derrumbe de un puente en la India. Al menos 132 personas han muerto. Las autoridades calculan que más de 400 se encontraban en el puente colgante y sus alrededores en el momento del colapso. Y se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, como recordarán, una avalancha humana en uno de los pasillos del pabellón, donde se celebraba una fiesta de Halloween. Acabó causando la muerte de cinco personas. En el décimo aniversario, sus familiares han querido recordar a las víctimas. Fíjense en lo que va a ser este conductor que van a ver enseguida. Ocurrió en Telde. Para esquivar un control, cambia el sentido de la marcha, poniendo en riesgo la integridad de otros usuarios de la vía. Recurren a múltiples acciones para evitar a la policía. El acompañante esconde el casco de la moto y disimula. El conductor lo tira junto a unas rocas y emprende a pie la huida. El dron de la policía lo graba y así acaba la historia con el infractor detenido. Se siguen dando pasos para buscar una solución a aquellas familias palmeras que el volcán dejó sin hogar. Antes de que finalice el año, el gobierno de Canarias espera entregar hasta 300 viviendas modulares. El primer tramo de la carretera de la costa mide cuatro kilómetros y medio y une las norias con tasacorte. Se están habilitando varios caminos transversales y paralelos a la nueva vía para permitir los accesos a las fincas que se quedaron encajadas en medio de las coladas volcánicas. Da respuesta a una situación de pérdida de conectividad y también de otras medidas importantes para el desarrollo futuro de la isla de La Palma. El hito más importante de esta nueva carretera es un viaducto de 246 metros de largo y siete pilas de 10 a 14 metros de alto, con el que se salvarán varias plataneras. Hay que tener un trato especial, sensible, porque la situación que han atravesado todos los afectados es la que todos conocemos. Se espera que la primera fase esté concluida en abril de 2023. Mientras, se siguen dando importantes pasos también para lograr soluciones habitacionales para los damnificados. Este mes se entregarán 44 viviendas modulares en El Paso y 36 en los llanos de Aridane. En total, antes de que finalice el año, se habrán entregado más de 300 viviendas. Y van a ver ahora lo que significa la palabra milagro. Un camionero pierde el control del vehículo y casi atropella a dos operarios que trabajaban en esa obra. Sucedió en Turquía. Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad muestran cómo los empleados trepan las verjas y saltan esa zanja para escapar del camión. Solo resultaron heridos. Seprona ha denunciado por un delito de maltrato animal a un vecino de Telde, en Gran Canaria. Supuestamente mató a un caballo de su propiedad, pegándole un tiro en la cabeza con una escopeta de caza. La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hizo la necropsia al animal y encontraron en la cabeza del caballo seis perdigones. Se sigue investigando en Lanzarote lo ocurrido en torno a este acto vandálico. Se busca a quién o a quienes cortaron el tronco de la emblemática palmera inclinada de Masdach en tías. Este atentado medioambiental puede sancionarse con una multa que puede ir entre los 6.000 a 600.000 euros. Tras la pandemia vuelven con más fuerza que nunca las bodas, también las ferias sobre ellas. Por la de Madrid pasaron más de 8.000 parejas, un reflejo de las ganas que hay de pasar por el altar. Entre las novedades de la feria están los reportajes fotográficos cada vez con mayor tecnología o los trajes que nunca dejan de sorprender, a veces por su precio. Una tarta de chocolate no está mal para una boda y más si la hace Juk Kruseyas. Con este elefante se ha convertido en el mejor maestro chocolatero del mundo. Es la primera vez que un repostero español gana este certamen. Y no les voy a hablar de vajillas de boda, pero si en casa tienen alguna de Duralex, guárdela porque con el tiempo se valorará más. La empresa cierra por culpa de la crisis y ha anunciado que dejan de producir con la que está en el mercado. Es lo último que se va a vender de esta marca. Y ya si en la boda le regalan este balón, tienen la vida resuelta. Es el conocido mano de Dios de Maradona. Ha sido puesto a subasta y se espera que su venta supere los 2,8 millones de dólares. La pelota rodó por el césped en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986, que disputaban Argentina e Inglaterra. Maradona anotó con él los 6 y a 6 minutos de acabar el partido, un gol que fue bautizado como la mano de Dios. Los alrededores de la pirámide de Egipto acogen la segunda muestra de arte contemporáneo, en la que participan 12 artistas internacionales. El título de la exposición este año es Forever is now. Siempre es ahora. 46 años lleva Canarias reclamando al Museo Arqueológico Nacional una de las momias mejor conservadas del mundo, la momia huanche que se exhibe en sus salas. Si renunciara a que esta petición llegue alguna vez, ya se puede visitar en Tenerife una réplica exacta. Con la momia huanche y con la reivindicación de que vuelva a Canarias, les decimos adiós esta semana. Saben que nos tienen en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram y YouTube. También en la web rtvc.es. Manténganse informados con el Grupo Radio Televisión Canaria y disfruten de la semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.